Hola amigos de Betaclub Venezuela Un saludo a todos los miembros del grupo Y bueno acá haciendo unas innovaciones en los alimentos A ver que tal Bueno ya hice unas hojuelas de espirulina Y bueno ahora voy a ver si se me da los micro gusanos Con base de avena y espirulina Y bueno y quería comentarle esto Pues a ver que tal me va con esto Y irle llevando los resultados De si se da los gusanos con esa base Pues yo creo que si se da Porque bueno la espirulina es un micro alga Y cada día estoy convencido De que es el mejor alimento Y complemento de vitaminas y proteínas Que se le puede dar a los peces Estoy full metido con esto de la espirulina Y bueno y quiero transmitirle estas innovaciones Pues para que ustedes también lo puedan hacer en sus casas A bajo costo Y es un tremendo aporte proteínico que tiene esta jarga Pues hasta en la NASA están dando Están trabajando con esto de la espirulina Aquí voy a donde como ustedes podrán ver Aquí está mi recipiente Ya he hecho dos Mire como se ve la avena verdosa Le eché menos de un cuarto de cápsula Le eché aquí al preparado de avena Esta avena se ve verdecita Porque bueno Está mezclada con lo que es la espirulina Si esto se da El micro gusano con la avena Con la espirulina Esto va a ser mundial Porque lo que están comiendo los gusanos Es lo que van a comer los alevines Y bueno y deje una vez En los primeros días Full proteína con ellos Y bueno voy a trabar en base a este alimento Todo mezclado con espirulina A ver que tal que resultado me da Y bueno si se me dan Les daré la otra parte De responder la otra parte del video Hasta luego Bueno amigos ya aquí con el resultado De la segunda parte Pues del video Ya después de tres o cuatro días La cepa de micro gusano fue todo un éxito Ahí la mezcla de avena con espirulina Se dio Ahí ven los gusanos Pegados alrededor Y bueno y nada pues Ahora Podremos alimentar los Los alevines de días de nacido Con gusanos llenos de pura proteína Ya que La espirulina Tiene un 70% de proteína sin colesterol Y además un poco de vitamina Así que bueno Espero que les haya gustado el video Y bueno Pónganse en práctica A estar haciendo estas innovaciones Mientras mejor alimentos Y vitaminas Y proteínas Les demos a A los alevines Vamos a tener una Una mayor Cantidad de De crías vivas Hasta un próximo video Y hasta una nueva innovación Espero que les guste Hasta luego Adiós